...de juego. Seguimos hablando del deporte nicaragüense que continúa celebrando algunos torneos. Esto sucedió en Tipitapa, Fútbol Sala, gran final de cinco categorías. Y es que realmente el municipio de Tipitapa siempre impulsa el deporte. Conozcamos más detalles al respecto de la conclusión de estas ligas de fútbol. El municipio de Tipitapa continúa promoviendo el deporte nacional. La comuna de esta ciudad no merma en esfuerzos para el desarrollo de las distintas ligas. Este 29 de marzo llegaron a su conclusión las ligas municipales de fútbol campo, conformada por cinco categorías. En esta liga participan más de 60 equipos. En la categoría U10 los campeones fueron los halcones de New Star. En tanto en la categoría U13 los campeones fueron Ciudadela Junior. Estas categorías infantiles, cada niño demostró su talento dentro de la cancha y recreación sana. Gracias a estas ligas que organiza y desarrolla la alcaldía. En la categoría U18 los campeones fueron el Deportivo Martínez. En tanto que en la categoría femenino las campeonas fueron FC Maderas. En la categoría veterano masculino los campeones fueron Ciudadela San Martín. Donde cada uno de los futbolistas también dejó el 100% dentro de las canchas. Fue un domingo realmente deportivo. Donde cada uno de los equipos compartieron y disfrutaron dentro de la cancha. ¡Felicidades a todos los campeones!